Ahora ya puedes encontrarnos en JoeyTV, la nueva plataforma internacional de televisión. JoeyTV unifica todo nuestro contenido, noticias, documentales, eventos deportivos y toda la actualidad, para que puedas disfrutarlo cuando quieras, en directo o a la carta. Además, JoeyTV funciona con cualquier dispositivo, smartphone, tablet, ordenador o Smart TV. Con JoeyTV encontrarás nuestra oferta de manera fácil y rápida con el mando virtual Joey. Solo enlaza tu smartphone con tu Smart TV y listo. Nos vemos en JoeyTV, la televisión más smart que nunca.